Bueno chicos, ahora desarrollaremos algunos problemas que nos ayudarán a entender el tema de la semana número 6. Empezaremos con algunos ejercicios de esta semana. Problema número 2, chicos. Dice, la figura muestra dos bloques de masas iguales y unidas por un resorte de peso despreciable que se desplazan sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Entonces notarás que esta parte es muy importante, sin rozamiento. Con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, el cuerpo tiene una cierta aceleración. ¿Qué más dice? Si la masa 1 es igual a la masa 2, y esto es igual a 5 kilogramos, y además la constante K es de 40 N sobre metros, y la fuerza F aplicada al sistema o al conjunto de bloques es de 20 N, determine la deformación del resorte. A ver, comencemos con la resolución. Mira, notarás que la fuerza F vale 20 N. Entonces, esta fuerza F va a tratar de mover a todo este sistema. Entonces nosotros vamos a obtener, o vamos a analizar, todo el sistema. Entonces, debido a que la fuerza F es a la derecha, notarás también que la aceleración va a ser a la derecha. La aceleración del sistema va a ser a la derecha. Entonces, a ver, ¿cómo calcularíamos el valor de esa aceleración? Entonces, por aquí ponemos, para el sistema. Para el sistema, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la fuerza resultante es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Entonces, dime, para ese sistema, ¿quién será tu fuerza resultante? Sería la fuerza F. ¿Y cuánto vale la fuerza F? Sería 20 N. Dime, ¿esto es igual a la masa del sistema? Si la masa 1 vale 5 y la masa 2 vale 5 también, la masa del sistema será 10. Y todo esto multiplicado por la aceleración. Por lo tanto, una simple operación, determinamos que la aceleración vale 2 m sobre segundos al cuadrado. Entonces, esta aceleración me permite analizar a los bloques ya por separado y poder determinar lo que nos piden. Entonces, ahora, ¿qué voy a analizar yo? Bueno, vamos a analizar el bloque 1, ¿listo? Para la masa 1. ¿Qué voy a hacer con esa masa 1? Voy a graficar las fuerzas sobre el cuerpo. Es decir, hacer su diagrama de cuerpo libre. Graficamos la primera fuerza, fuerza hacia la derecha, que vale 20 N. Y vamos a notar que este bloque 1 está sujeto a un resorte. Entonces, quiero que me digas tú, ¿este resorte está estirado o está comprimido? Entonces, notarás que debido a la fuerza, los bloques empiezan a moverse a la derecha. Y debido a esta fuerza a la derecha, este resorte va a empezar a estirarse. Entonces, dime, si un resorte se estira, ¿qué va a pasar con el resorte? El resorte te va a jalar, ¿cierto? Entonces, dime, ¿hace dónde se mueve el bloque? A la derecha. Como el resorte te va a jalar, la fuerza elástica sería hacia la izquierda. Ahora, recordar que el valor de esa fuerza elástica se calcula como la constante de rigidez por la deformación. Deformación que a nosotros nos piden, ¿cierto? Entonces, nuevamente aplicamos el criterio de la segunda ley de Newton. Fuerza que va a favor de la aceleración, notarás por aquí, que la aceleración para este bloquecito sigue siendo la derecha. Entonces, fuerzas que van a favor de la aceleración, 20, menos fuerzas que van en contra, que sería la constante K por la deformación, la fuerza elástica. Es igual a la masa del bloque 1. ¿Cuánto vale el bloque 1 o su masa? Vale 5. Y esto multiplicado por la aceleración, la cual ya hemos encontrado en la parte anterior, ¿no? Vale 2. Entonces, operando, por favor, sería 20 menos constante K, vale 40. Notarás que eso es un dato y esto es igual a 10. Por lo tanto, el valor de X sería un cuarto. ¿Listo? ¿Cómo nos va a salir ese cuarto? A ver, 20 menos 10, mira, 20 menos 10 sería 10. Y esto es igual a 40X. Dime, ¿cuánto debe ser X? Un cuarto, ¿cierto? Entonces, notarás que X vale un cuarto. Ahora, no olvidarte, ¿qué unidades tendría nuestra deformación X? Entonces, debes recordar lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Dime, ¿esta constante de rigidez qué unidades tiene? Newton sobre metros. Por lo tanto, ¿nuestra deformación en qué nos debe salir? En metros. Ya está. Esa sería nuestra respuesta en metros. Pero notarás que en el problema no me piden en metros. Me dan las claves en centímetros. Por lo tanto, ya podemos decir que la deformación en centímetros sería, ¿cuánto, chicos? Sería 25 centímetros, ¿cierto? Porque recuerda que la cuarta parte de un metro sería 25 centímetros. Entonces, nuestra clave para este problema sería la clave C. Continuamos con los problemas. Veremos el problema número 4 de esta semana. Problema 4 dice. Un péndulo cónico tiene una trayectoria circular en un plano horizontal, tal como se muestra en la figura. Si la longitud de la cuerda es un metro, determinen la rapidez angular. A ver, recordar que la rapidez angular es parte de un movimiento circular. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton para ese movimiento circular, recordar que la velocidad angular al cuadrado por el radio, todo es parte de una aceleración centrípeta. Entonces, recordando el tema, veremos que esa aceleración centrípeta está relacionada con ¿quién? Con la fuerza centrípeta. Entonces, por ahí va la intención del problema, ¿no? Analizar la fuerza centrípeta. Entonces, debemos analizar o hacer el diagrama de cuerpo libre para la esferita de masa M. Entonces, dime, a ver, si el cuerpo tiene una masa M, obviamente va a tener una fuerza de gravedad, ¿cierto? Dime, si la gravedad es 10, ¿cuánto será la fuerza de gravedad? 10M. Esa es una fuerza que se dirige hacia abajo. Notarás que el cuerpo también está sometido a una fuerza de tensión. De esta manera. Una fuerza inclinada. Y además, esa fuerza de tensión forma un ángulo de 37 grados con la vertical. Entonces, ahí tenemos nuestra fuerza de tensión de forma inclinada. Por lo tanto, aprovechar esa tensión de forma inclinada no es posible. ¿Qué debemos hacer? Vamos a descomponer la fuerza de tensión. En una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, notarás que la componente vertical es la que va hacia arriba y la componente horizontal es la que se dirige hacia el centro del eje de giro. A ver, ¿cuánto vale cada una de esas componentes? Entonces, recordar que la componente en el eje vertical sería T coseno. ¿Por qué? Porque es la componente más cerca al ángulo, ¿cierto? La vertical está más cerca. Por aquí, la vertical está más cerca del ángulo. Por lo tanto, sería la componente T coseno de 37 grados. Y la componente que está más alejada sería la componente T seno. ¿Listo? A ver. ¿Listo? Ya tenemos. Entonces, notaremos que ya tenemos la componente vertical y la componente horizontal. Podemos dejar de trabajar con esta tensión T. Ahora, analizamos solamente esas fuerzas. Fuerza de gravedad que es 10m, fuerza de tensión T coseno de 37 y la fuerza T seno de 37. Entonces, como el cuerpo va a girar generando una trayectoria circular en la horizontal nada más, notaremos que las componentes en las verticales, que es T seno y 10m, ¿cómo deben ser ambos? Deben ser iguales, ¿cierto? Para que exista un equilibrio en ese eje. Entonces, podemos decir que T coseno de 37 es igual a 10m. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Vamos a notar que la componente T seno de 37 es una fuerza que se dirige hacia el centro. Se dirige hacia el centro de giro. Por lo tanto, como es una fuerza que se dirige hacia el centro, sería una fuerza centrípeta. Entonces, recordar que la fuerza centrípeta, en este caso T seno de 37, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿cierto? Eso sí te acuerdas. Masa por aceleración centrípeta. Profesor, pero no me dan la aceleración. ¿Qué me están dando por aquí? Observa, por favor. ¿Qué me están dando por aquí? Me están dando el dato del radio de giro, ¿cierto? Porque recuerda, si tú tienes la longitud de la cuerda, podemos conocer el radio de giro. Y ese radio de giro, multiplicado por el omega al cuadrado, que sería tu velocidad o rapidez angular, te da el valor de la aceleración centrípeta. Entonces, podemos decir, en vez de poner aceleración centrípeta, ¿qué voy a poner yo? Voy a poner la rapidez angular al cuadrado, notarás por aquí, rapidez angular al cuadrado, por el radio de giro. ¿Listo? Por el radio de giro. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿cuánto vale el radio de giro por aquí? Bueno, nuevamente aplicamos un poquito de trigonometría y notarás que el radio de giro sería la longitud de la cuerda multiplicado por el seno de 37. ¿Listo? Longitud de la cuerda por el seno de 37. Profesor, entonces yo puedo reemplazar ese valor en mi problema. Si podemos reemplazar, ¿y cómo te quedaría por aquí? Te quedaría T seno de 37 igual a M omega al cuadrado por el radio de giro, que sería L, por el seno de 37. Por lo tanto, te das cuenta que tú puedes eliminar el término seno, seno. ¿Listo? Y me quedaría solamente T es igual a la masa por omega al cuadrado por la longitud L. Ahora, ¿dónde vamos a reemplazar ese valor? ¿Dónde reemplazaremos ese valor? Obviamente, en la primera relación que obtuvimos. Reemplazando ese valor, diremos lo siguiente. T es igual a masa omega al cuadrado por L. Entonces, reemplazando sería masa omega al cuadrado por L multiplicado por el coseno, multiplicado por el coseno de 37, es igual a 10 veces M. ¿Listo? 10 veces M. Donde vas a notar nuevamente que las masas se van, es decir, no era importante el valor de la masa, y me quedaría todo en función de la longitud y una razón trigonométrica. Entonces, reemplazando los valores, sería omega al cuadrado por longitud. ¿Cuánto es la longitud de la cuerda? Un metro. ¿Cuánto es el coseno de 37? El coseno de 37 vale 4 quintos. Y esto es igual a 10. ¿Listo? Entonces, podemos despejar el valor de omega al cuadrado, que sería 50 cuartos. ¿Y cuánto es 50 cuartos? Podemos decir que sería 25 medios. Sacando raíz a ambos lados, porque notarás por aquí que hay un cuadrado, sacando raíz a ambos lados, podemos obtener que el valor del omega al cuadrado sería 5 sobre raíz de 2. ¿Profesor, no hay clave? Sí, sí hay clave, ¿cierto? Ahora no te olvides que el omega al cuadrado es radianes sobre segundos. Profesor, ¿pero siempre el raíz de 2 va a estar abajo? No, también puede estar arriba. ¿Y cómo pasarías a la parte superior? Haciendo una racionalización, ¿listo? Pero en esta oportunidad lo dejamos así porque es una de nuestras respuestas, ¿no? Omega al cuadrado, que es la rapidez angular, sería 5 sobre raíz de 2. Y esa sería nuestra clave C. Continuando, chicos, hablaremos del problema número 7. La figura muestra una barra en equilibrio. ¿Listo? Me dan en el gráfico una barra en equilibrio y a punto de deslizarse. Si el peso de la barra es de 200 N, y el coeficiente estático entre la barra y el piso es raíz de 3 sobre 3, determinar la tensión de la cuerda. Además me dan de información que el punto A, este punto A, se encuentra en el punto medio de la longitud de la barra. A ver, primero, ¿qué debo hacer? Debo analizar las fuerzas sobre el cuerpo. ¿Listo? Primera fuerza. Como se trata de una barra en equilibrio, y además me dicen que el peso de la barra es 200 N, debo graficar ese peso. ¿Dónde se concentra el peso para nosotros en esta oportunidad? Siendo una varía, se va a concentrar en el centro. En el centro de la varía. Y eso va a ser 200 N hacia abajo. ¿Listo? Notarás que está unido también a una cuerda, ¿cierto? Por lo tanto, recordar, haces un corte imaginario. Del punto de aplicación hacia el corte sería nuestra fuerza de tensión, ¿cierto? Ya está. Entonces, del punto hacia el corte sería nuestra fuerza de tensión. Listo, chicos. Ya tenemos dos. ¿Serán las únicas? No. Notarás que en la superficie, te están hablando de que existe un coeficiente estático. Y nos dicen que la varía está a punto de deslizarse. Notarás por aquí, a punto de deslizarse. ¿Qué significa eso? Que la fuerza de fricción aplicada es la máxima posible. Entonces, estamos hablando de una fuerza estática máxima. Ahora, la pregunta es, ¿será la derecha? ¿Será hacia la izquierda? ¿Hacia dónde será? Entonces, usamos un poquito de lógica, ¿no? ¿Observas la posición de la varía? Sí. Notarás, dime, ¿hacia dónde se resbalará la varía? ¿Se resbala hacia la derecha o se resbala hacia la izquierda? Entonces, voy a notar que la varía se puede resbalar hacia la izquierda. Por lo tanto, en contra del movimiento sería nuestra fuerza de fricción, ¿no? En contra del movimiento sería nuestra fuerza de fricción estática máxima. Para impedir esa caída de la varía. Por lo tanto, graficando por aquí sería una fuerza de fricción estática máxima a la derecha. Ahora, ¿qué más? En ese mismo punto de aplicación podemos graficar la fuerza de reacción normal. ¿Listo? Ya está. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer con toda esa información? Vamos a completar un poquito la gráfica porque tenemos una tensión por ahí inclinada, ¿no? Entonces, yo puedo determinar ese ángulo de inclinación respecto a la varía, ¿no? Recordando un poquito por aquí, por favor. ¿Qué pasaría si yo tengo un ángulo alfa y un ángulo beta por aquí? Dime, ¿cuánto vale este ángulo X que está afuera? Entonces, recordar, dos ángulos internos te genera el externo. Entonces, ese ángulo externo sería alfa más beta. Esa información generada por geometría lo podemos usar en este problema. Notarás, ángulo interno 30, ángulo externo 60. ¿Cuánto debe ser el otro ángulo interno? 30, obviamente, porque 30 más 30 va a ser 60. Entonces, por aquí tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Listo? ¿Qué más podemos obtener de esta gráfica? Mira. Te dicen que el punto A está en el punto medio de toda la longitud. Por lo tanto, puedo decir que la primera parte vale L y la segunda parte hacia arriba también vale L, ¿no? Punto medio, L y L, punto medio. ¿Listo? Ahora, para poder analizar este problema, me dicen que esté en equilibrio. Entonces, yo puedo recordar que la fuerza resultante es igual a cero o el momento resultante es igual a cero. Creo que lo ideal sería analizar los momentos. ¿Por qué? Porque si tú analizas la fuerza resultante, te vas a dar cuenta que tienes muchas variables, ¿cierto? No conoces algunos valores de la fuerza de fricción y no conoces la normal. Y además, no conoces la tensión. Por lo tanto, esto no es buena idea. Entonces, nosotros nos vamos por la parte de equilibrio de rotación. Esta varía no debe rotar. Y obviamente, si no va a rotar, lo va a hacer. Debemos analizar un punto posible de eje de giro. ¿Cuál sería mi punto posible de eje de giro? Sería el punto que está en contacto con la superficie. Vamos a ponerle punto O. ¿Listo? Entonces, respecto al punto O, voy a calcular el momento resultante. Voy a calcular el momento resultante. Entonces, momento resultante respecto a O. Recuerda que el momento resultante en este problema, por estar en equilibrio, debe ser cero. Y eso es igual a la suma de todos los momentos. Ahora, quiero que analicemos juntos a ver. ¿Quiénes generan torque a un momento? Primero, la fuerza del peso, que es una fuerza de 200 hacia abajo, va a generar un torque en sentido horario. Si es en sentido horario, ¿qué signo va a tener? Negativo. Ahora dime, si la fuerza de tensión se aplica en este punto, dime, ¿qué tipo de torque va a generar? Un torque en sentido antihorario. ¿Qué signo va a tener? Positivo. Ahora notaremos que la fuerza de fricción estática máxima se dirige hacia el eje de giro y la normal también. Por lo tanto, podemos decir que estas dos fuerzas, la normal y la fuerza estática máxima, no generan torno. Entonces, voy a calcular el torque resultante para la fuerza del peso de 200 y para la tensión T. Ahora, notemos algo muy importante. La tensión T forma un ángulo de 30 grados y el peso también forma un cierto ángulo con la varilla, ¿cierto? Entonces, notarás por aquí que el ángulo que forma, observarás por aquí, el ángulo que va a formar va a ser también de 30 grados. Ya está. Entonces, considerando los ángulos y los valores de la fuerza, ya puedo determinar el momento resultante, ¿no? Momento resultante respecto a O. Sería igual al signo de la tensión por la longitud desde el eje de giro hasta el punto de aplicación por el seno de 30 grados, ¿listo? Más el momento del peso, que sería su signo, no sé, todavía más o menos, por el valor del peso, por la longitud, pero también por el seno del ángulo. ¿Listo? Seno del ángulo, que sería seno de 30. ¿Listo? A ver, recordemos que el valor del momento resultante, por estar en equilibrio, va a ser cero. Y este es igual al signo del momento de la tensión. Y notarás, como gira en sentido antihorario, va a tener signo positivo. El valor de la tensión que nos piden, por la longitud L que no conozco, por el seno de 30, que vale un medio. ¿Listo? Más el momento del peso. Pero notarás que el momento genera un torque en sentido horario, ¿cierto? Por lo tanto, el signo es negativo. El valor del peso, que es 200, por el producto de la longitud, que va a ser L, multiplicado por el seno de 30, que también es un medio. Pasando el término negativo al otro lado, notaríamos que sería 200 L sobre 2, igual a T por L sobre 2. Y vas a notar que hay términos que se van a eliminar, como la L, el 2 que está dividiendo ambos términos, y tendríamos que la tensión sería igual a 200 N, ¿cierto? Entonces, de esa manera ya hemos determinado nuestra clave. ¿Y cuál sería nuestra clave? La clave sería la C, ¿no? Clave C. Ahora, ¿qué significa que nos salga 200? Mira, porque el peso también vale 200, mira. ¿Votarás? Tensión y el peso son iguales. ¿Y por qué se genera esa igualdad de fuerzas? ¿Por qué ambos se aplican en el mismo punto, mira? Ambos se aplican en el mismo punto y están en sentidos contrarios. Uno genera troca en sentido horario y el otro en sentido antihorario. Y también notarás que el ángulo que forma cada una de esas fuerzas respecto a la varía es el mismo. Por lo tanto, también se pudo deducir que el valor de la tensión debe ser 200, ¿no? Dos caminos distintos para encontrar la misma solución. Con esto, chicos, terminamos con la semana número 6. Tenemos visto el tema de fuerza elástica, la aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento circular y el tema de equilibrio. Dentro de ello, hemos visto el momento de una fuerza. Espero que haya sido de su agrado. Conmigo será hasta la próxima.